Jamás imaginé que sucediera algo así ¿Quién me lo iba a decir con lo lejos que estabas tú de mí? Tan solo en mis sueños fuiste mía No, estando junto a ti no me parece realidad Fuiste como una estrella que yo nunca pude alcanzar Y te alejaba más y más en la inmensidad Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo Estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No, no me lo creo No, no me lo creo Y estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Que estés a mi lado diciéndome te quiero Besando mi boca, acariciando mi pelo No me lo creo No, no me lo creo No, no me lo creo No, no me lo creo